Dos sujetos que presuntamente hurtaron una motocicleta en el barrio Machiques en Codazzi usaron el vehículo para cometer otro atraco, despojando de un celular y dinero en efectivo a una mujer en esa localidad. Tras el robo de la moto y otros elementos, la ciudadanía alertó a la policía que inició un operativo logrando interceptar a los sospechosos que se desplazaban en dos motocicletas, una de ellas, la que habían hurtado. Los uniformados abordaron a los presuntos delincuentes en la carrera 30 con calle 7, donde uno de ellos arrojó un arma de fuego tipo artesanal con un cartucho calibre 5.56 en su recámara, mientras que al otro se le halló en su poder una pistola traumática calibre 9 milímetros con seis cartuchos para la misma. Los detenidos fueron identificados como Rafael Yacid Morales, de 26 años, y Miguel Andrés Morales Herrera, de 20, quienes fueron trasladados hasta las instalaciones de la Fiscalía 32 local de la Jagua Divinico, donde deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y accesorios, partes o municiones y hurto. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques